¿Ustedes creen que uno nace con clase o la clase se hace? ¿Cómo es la vaina? Uno nace para tener clase, yo creo que la clase también es como que un talento, ¿no? No todos tenemos clase, hay gente que se ha hecho rica de la noche a la mañana y definitivamente no tiene clase. Hay gente que ha sido rica toda su vida y no tiene clase. Yo creo que uno nace para tener clase, por eso hay algunos famosos que tienen apellidos rebombantes y no tienen clase. Y pues no han aprendido nada de la vida. Y una de esas es la camiluncha con su mariachi. Vamos a hablar del tema el día de hoy. Empezamos el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene con el chipote chillón porque quiere poner orden en el gallinero. ¿A raíz de qué? A raíz de que aquel narcisista exhibicionista está como que, ¿cómo le puedo decir? Obsesionado con las redes sociales. Y parece que él no sabe que hay momentos en que hay que prender la cámara y hay momentos en que no puede prender la cámara. Pero aquí se lo vamos a enseñar porque nos encanta enseñar a la gente. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita y obviamente te van a comenzar a llegar las notificaciones. Hubo una boda. Una boda donde mucha gente del espectáculo asistió. Se casó Alexis Ayala con Cintia Aparicio. Y nosotros vimos al narcisista exhibicionista llegar a la boda creyéndose candidato político. Gritaba de un lado para el otro como una loca. Felizmente que no se maquilló, ¿no? Porque si se hubiera maquillado como Cleopatra, como lo hacía en la casa de los famosos, definitivamente no hubiéramos sabido cuál de las dos era la mujer su cita. Sí, la camiluncha o él. Pero también le quiero decir al público que estamos en una noble causa que se llama Ayúdame a Ayudar. Y estamos viendo la manera de llegar a la meta en este año 2023. Dos años consecutivos hemos trabajado para llevarle a los niños un regalo en Navidad y definitivamente los hemos visto sonreír. Y te quiero pedir que no dejes de ser de bendición para eso. Con un gradito de arena vamos sumando para esta cuota. Así que por favor, le digo al público de toda Latinoamérica, ayúdenme a ayudar. Y de esa manera, yo sé que Dios los va a bendecir en sus corazones. Y la Navidad también significa compartir. Una forma de honrar a nuestros creadores, compartiendo con aquellos que no tienen absolutamente nada. Así que por ese lado, vamos a ayudar a los niños que trabajan en las calles este año también. Así que, un beso para todos aquellos que quieran colaborar. Vamos a cambiar el tono de la música y vamos a decir las cosas como otros no se atreven. Ya saben, cualquier donativo lo pueden hacer por medio de Paypal y de esa manera también ayudan de una manera increíble, ¿no? Como siempre he dicho, bueno, fuera que otros youtubers también hicieran esta campaña porque definitivamente puede hacer feliz a los niños. Empecemos el programa. Empezó una boda en el mundo de Chollywood. Sí, la boda de Alexis Ayala y Cintia Aparicio. Y dentro de aquella boda fueron invitados Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Falta que se envenenen nada más. Ay, pero si ya están envenenados del alma. O sea, que más son del tío infierno, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Cuestión que fueron invitados a la bendita boda. Y, pues, ahí estuvo la Camiluncha Cuncha juntamente con Sergio Mayer a Pretón. Los dos estuvieron allí. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Le quiero decir esto al público, ¿no? Yo particularmente, cuando celebro mis cumpleaños, invito a todos mis amigos. Y les digo a mis amigos que, por favor, esto les hago como recomendación, no usen los teléfonos celulares porque es una falta de respeto estar en una reunión privada y los celulares estén, la gente esté así, ¿no? Es por eso que yo siempre, en la puerta, y lo saben muy bien, yo les coloco una cesta y le pongo un letrero ahí. Si vas a usar tu celular y no te puedes aguantar, colócalo en la cesta. Y la cesta está en la puerta del departamento donde yo vivo y todo el mundo que sabe que no va a poder y no se va a controlar, deja su celular allí. Al final, de 50 invitados, solamente dos gatos, deja su celular. Y el resto no. Pero, están advertidos por el DJ que, si en caso yo los encuentro con el celular en la mano, lo más probable es que se lo quite, que se lo quite y lo ponga en la cesta y se los entregue a la hora que van a salir. Porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto que tú hagas una reunión privada y es una falta de respeto de que cojas el celular y que estés todo el día en la reunión en el celular. Si quieres hacerlo, puedes salir afuera. Si quieres hacerlo, te puedes meter al baño. Pero yo no permito eso en una reunión hecha por mí. Sea por lo que sea. Sea por un bautizo, sea por un matrimonio, sea porque es mi cumpleaños, por lo que sea. Y los invitados, obviamente, están advertidos. A no ser que quieran tomarse una foto conmigo, ya que yo soy el dueño de la fiesta y el que se celebra su cumpleaños. Y por ser una falta de respeto, no la permito. Entonces, parece que Sergio Mayer, apretón, no sabe que es una falta de respeto sacar el celular. Es como cuando te vas a la iglesia con tu hijo y tú le dices a tu hijo, cállate, cállate, que estamos escuchando al padre o al cura, al sacerdote, como lo quieras llamar, al pastor. Estamos escuchando, no hagas bulla. Y sigue, y sigue, y sigue. O gente, aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estoy en la iglesia. Es una falta de respeto. Pero parece que Sergio Mayer, apretón, no sabe que es una falta de respeto. Tiene 60 años. Y yo digo, ¿no sabes qué cosa significa modales? ¿Tú no sabes qué cosa significa educación? Educación significa, pues, y privacidad, ¿no? Porque no sabemos si Alexis, la Yala y su esposa querían tener privacidad dentro de la reunión. No quería prensa, no quería nadie. Querían estar en la iglesia metidas adentro y de repente vender la exclusiva a quien se le venga en gana a raíz del matrimonio. No sabemos. Pero es una falta de respeto. Entonces, el que dice que quiere ser presidente de la República de México, aquel que debería dar el ejemplo y aquel que a nosotros en el programa nos encanta tenerlo gordito, bien nutrido, porque él dice que se alimenta de todo lo que necesitamos todos los influencers y los youtubers. Entonces, como a nosotros nos encanta tener a esta bestia bien gorda, entonces definitivamente tenemos que hablar de él. Mira cómo te convencemos, querida. ¡Ja, ja, ja, ja! Dentro de la transmisión del programa de Rodolfo del Prado. Sus padres parece que tampoco le enseñaron modales y a sus 60 años, a pesar que se casó con la adoptada de la Camille y se supone que debe de tener un poco de clase y educación, parece que no aprendió nada ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y como este es un narcisista exhibicionista, con tal de figurar y que todo el mundo hable de él y que todo el mundo se suscriba a sus plataformas digitales para tratar de conseguir votos metiéndose en Chollywood, él sacó el celular. Así tal cual. Sacó el celular y se puso a transmitir en vivo dentro de su plataforma digital delante de todo el mundo. Obviamente que tiene que haber casado un alboroto, la gente tiene que haber dicho ¡Ay, qué falta de glamour! ¡Qué falta de elegancia! Y la mujer estaba allí, la mujer estaba saludando a los fans. Ridícula. Tienes que quitarle el celular al marido, ¿no? Claro, tienes que quitarle, decirle ¡Oye, pórtate bien! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? No estás en un callejón, estás en una boda. Tenga un poco de respeto. Es una falta de respeto para los novios y no solamente para los novios, sino para los invitados. Y no solamente el tema de los novios y los invitados, sino la privacidad, como dije, ¿no? Para la privacidad de los novios y también de toda la gente que está allí. Este no le importó nada y comenzó a transmitir tratando de figurar y que todo el mundo comience a hablar de él pues como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Pero, ¿cómo te dejamos? A ver, dime tú. ¿Cómo te dejamos? Y así quieres ser presidente de la República de México. Ahí va a decir de los Estados Unidos. Si así nomás es insoportable. Imagínense si fuera estadounidense, ¿no? Y fuera presidente de los Estados Unidos. Si así nomás es insoportable. No solo eso. Después de haber sido grabado y después de haber sido celebrado por su mujercita, que tampoco tiene clase, la pezuñenta, y le decimos la pezuñeta porque sacó allí los zapatos de la vaca, ¿no? Ja, 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 ja. Unas botas mal hechas que daban vergüenza. Y ella se creía muy fina, muy regia, muy linda y no se trata la raca. Pero terminaban dando vergüenza. Entonces, a la hora que salieron de la boda, ellos se fueron, creo que a Burger King. Y se fueron a tragar hamburguesas. Y transmitieron en vivo. Si querían tragar hamburguesas y no querían comer la comida de la recepción, que yo me imagino que tiene que haber sido una comida muy selecta, ¿no? Porque son gente del medio y el lugar donde hicieron la recepción era impresionante porque yo lo he visto en las imágenes. El vestido de la novia también. La novia me da Federica, pero en fin. Entonces, el vestido también impresionante, el novio también bien vestido y todo, ¿no? Y el glamour, la elegancia y todo lo demás. Pero ellos se fueron a tragar hamburguesa. Y dijeron, dentro de su en vivo, que ellos no querían tragar la comida de los novios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es así, no tienen clase, no tienen educación. Me dejó entender si querían tragar, se hubieran ido a tragar, pero ellos querían figurar los dos porque ahí están, los dos son tal para cual, cortados por la misma tijera. Se fueron a tragar y despreciaron la comida de los novios. ¿Eso le parece bien al público? Le pregunto, ¿no? Porque particularmente, si yo quiero comer una cosa porque tengo hambre, porque la ceremonia terminó muy tarde, me voy, como y digo, bueno, voy a guardar un poco de buche, así, ¿no? Un poco de buche porque esa reacción debe estar espectacular y ahí como también, pero voy a comer un pedacito porque tengo hambre y mientras que se toma la foto y tal rollo, no me va a dar, pues, el, el, la anaconda, no va a estar quieta. Ja, 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 ja. Entonces como algo y después ya trago allá de nuevo, ¿no? Pero no, se tragaron la hamburguesa y despreciaron la comida de los novios y dijo ahí el otro, narcisista, exhibicionista, dijo, no, yo no quiero comer lo mismo de todos los días, quiero comer hamburguesa, dijo él, ¿no? Qué vergüenza, qué feo y lo peor de todo, está bien, quisieron tragar hamburguesas, pudieron haberla tragado pero no debieron haber transmitido, yo, de dueño o de novio, nunca más lo vuelvo a invitar a ninguna parte, nunca más lo vuelvo a invitar y digo eso, y le llamo y le digo, lo llamo por teléfono, esto es una falta de respeto, todavía lo has transmitido para que todo el mundo se entere que me has despreciado la comida, la cena y la fiesta, nunca más te vuelvo a invitar, pero eso es en mi caso mío, ¿no? En el caso de ellos, pues, como hay intereses de por mí, no le interesa pelearse con este adefesio, pero en el caso mío yo sí lo hubiera hecho, es más, si yo me hubiera dado cuenta que él está grabando dentro de la boda, le digo a seguridad, sácalo de aquí, inmediatamente, no me interesa, sácalo y lo saco, no me importa, porque es el día de mi boda y yo no voy a permitir que un hijo de la chingada me venga a jorobar la boda a raíz de querer figurar ante las redes sociales, a raíz de tener una enfermedad, porque este tiene una enfermedad, ya ventila la vida de su familia, de sus hijas, de su esto, y la viene a jorobarla en la boda de una persona, eso me parece terrible, y vamos a la mujer, a la mujercita, si la Camiluncha que lo apoya y que definitivamente esta tipa no tiene clase, si, porque al final los dos terminan siendo de barriada, son igualitos los dos, ahora entiendo ¿por qué motivo Jaime Camil Jr.? no la puede ni ver y según lo que me cuentan tampoco, pero tampoco la soporta.